qué tal gente bienvenidos a un nuevo vídeo sobre sin cantos el cuerpo de ser pepe norma en el cual bueno vamos a probar un equipo con remuro con sana con demyurker y de cuarto nai nai si dirás porque vas a probar a remuro bueno antes de continuar quiero decir que el 57 por ciento de personas que ven mis vídeos no te suscritas y eso muchísima gente así que suscríbete para apoyar muchísimo más a este canal sencillamente porque bueno es lo que de por sí se confirmó que la que la colaboración que vamos a tener el día de mañana bueno que va a haber la revelación mediante el directo el día de mañana bueno va a ser el tercer regreso del anime del slime así es el tercero esa jamás pensé que una colaboración sinceramente volvería por tercera vez la verdad o sea la última que tuvimos es de o pero lo que justamente vino este mismo demyurker que la verdad que está bastante chetado y bueno va a volver el anime del slime así que bueno veremos al que tal y obviamente como va a volver seguramente hará lo mismo que no sé que coincidieron con ice este sartida y albedo que le mejoran algunas algunas de sus habilidades algún que otro personaje le mejoró su pasiva y seguramente pase lo mismo que remuro que seguramente le mejoran su pasiva obviamente le darán mejores estadísticas que sean estadísticas actualizadas no se mata en el crítico más prioridad más vida y sobre todo más tanqueo seguramente no sé y obviamente van a hacer bonificaciones en sus pasivas y pues bueno la verdad no sé cómo darán para que este remuro no sé sea un poco más útil porque porque el plan problema es que es verde y claro estamos en un meta donde está un insta rosa rojo un demiurge rojo y una guelda roja la veo un poco freado y pero bueno no sé quizás algo se le ocurra en el mable o quizás el nuevo personaje o bueno los dos nuevos personajes maten a demiurge no sé hay que ver hay que ver en lo que pasará el día de mañana así que bueno vamos a probar arriba lo porque bueno recordemos que quita ventajas aumenta estadísticas hace un 40 por ciento y se aumenta un cierto 30 por ciento la perforación y también será un 80 por ciento más de perforación de por sí este personaje va full perforación la parte y pega muy bien en su momento pegaba y lo que te pegaba este huevo no ya lo que te pegaba y ahora pues nos vamos a llevar el demiurge porque recordemos que metía llamas de luz de daño y vamos a llevar a santa para que tanquee así que ahora sí pasamos con la primera partida primera partida y pues bueno bueno pensé que yo enfrentaba contra un no sé un demonio la verdad un demonio con guelda y ahí no hago ni mierda la verdad sinceramente un demonio con guelda y no hago nada pero bueno a ver qué haremos lo bueno que se quitó 20 lo bueno que le quitó la ventaja de defensa atlítica es lo bueno se va a limpiar al final se va a limpiar así que bajo hago esto sinceramente se lleva de miurge siempre está pocamente al daño nada más y bueno también porque reduce el daño con el control mental solamente por eso estaba empezó a llevar a hela pero no sé si que la ayuda en algo no lo sé por lo menos de miurge ayuda a tanquear un poquito pero ayuda a tanquear obviamente se lleva con demonios pero bueno con desconocidos también se puede llevar bueno bien se aguanta y tenemos doble carta lo bueno que ahora sí me bufeo ahora sí me bufeo con el bufo de perforación cuidado como pega de verdad aguanta no me jodas casi me mato con una cartita esa fitoria como pega para ahora sí estamos en el momento de perforación cuantos ataques tenemos 21.000 por ahí a ver si lo mato quiero ver a ver si mato una fitoria cartenaria bajísima vida tanto uy si lo mato o no cuantos ya tiene dale 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 no no lo mato aguanta eh aguanta dios mío encima el tema de la conmoción cuánto de uno a ver por suerte fitoria está bloqueada pero igualmente me hará un huevo igualmente me hará muchísimo daño si me ataca eh a ver qué va a hacer ah vale va a atacar con full nármelas vale eh no iba a decir que iba a aguantar pero no me cago si es un huevo de daño cartenaria no creo que me mata a todos me mata no está muerto me mata me mata de miurik y con solamente una cartita y vamos también con armar con una cartita y nadie bueno quise ver a ver si no sé la la rimuro bueno rimuro mejor dicho siempre me dicen no porque dice la rimuro bueno el rimuro y pensaba que iba a matar a fitoria pero ni ha sido capaz es más lo que ni siquiera soy capaz de matar ahorita mismo creo que ni siquiera sería capaz de matar ahorita mismo esto y esto no sé por si acaso a ver si lo mato para ahora sí lo mate pero el tema es que ya por ejemplo si mato a narbra puedo hacer algo pero no es capaz de matar a ese quedó muy poca vida eh igualmente pega muy bien eh a pesar de ser un personaje ya antiguo pega bien pega bien pero bueno ahora sí pasamos con la siguiente tira segunda partida y una esta rosa rojo de miurik y un melioras bueno 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 está bien le miré una ventaja y someto estadísticas porque claro es una ventaja a ver qué hacemos eh uy lo malo es que se tira esta cosa me quita la ventaja eh por el tema de mandamiento del estado citaron no va a tanquear sanak es lo malo lo que va a tocar lo que va a tocar con full carta en área es si va a tocar aquí por cartita en área vale bueno no pegó pero muy mal tengo muy mal en en otro sentido para esa carta si pegó bien hay cantita en área lo bueno es que de miurik no va a atacar así que un poquito a salvo un cacito se muere ese de miurik el cacito eh pero bueno ahora sí está ahora sí sana que está bloqueada y esta rosa va a empezar a pegar eh bueno más o menos ahora me reduce un 15% de todas las estadísticas y sacarte acabado de un poquito y aguantamos bien aguantamos bien se cura un pincho de viento sí y me atacan a ver que está muerto eso sí eso es algo positivo ya de miurik está muertísimo esto al tema en meliodas el tema es meliodas como lo mato si no lo mato va a tener una carta dorada va a tener una carta platea seguramente y nadie me mata todo el equipo no puedo matar con rimuro porque sí que tiene la pasiva así que no va a ser nada así que ya que hay chucha pero hago esto a ver que sal a lo que salga dale no no lo mato no lo mato o quizás sí ahora ahora no está de miurik a ver uy es que ese 15% de la estarosa que reduce huevón no harás triple carta encima tiene el escono de cuarto no sé por qué pero bueno lo tiene a ver qué va a ser carta en área verdad carta en área ya cae indicada no voy a aguantar esa carta o quién sabe bueno aguantó aguantó remuro eso sí me impresiona vale con esa cantidad seguramente mata efectivamente y con una cartita level 2 ahí está ahí se va remuro y bueno prácticamente hemos partido ahora sí pasamos con la siguiente tercera partida y el mismo equipo la verdad el mismo equipo 20 no es el mismo pata pero el mismo equipo bueno la cosa está jodida mejor llevo a camila la verdad no con camila no sé si hiciera con camila aunque bueno con camila por lo menos tendría el bufío en todos obviamente hasta que tenga la última y en todos esto esto y esto la verdad si me ataco con esto recién me disculpa que sana no tiene control mental eso sí como eliminó como me eliminó la ventaja pero estarosa con su mandamiento muy buen daño perfecto y tiramos una carta y te dale desde miurik bueno por ahí bajamos sí el problema es matar a miles después vale bien vale lo malo es que no no llevan a nannashi pero seguramente llevan a chantler o acertis nebula más chantler seguramente para dos mil daños a la mierda no es que no tengo no tengo el bufío de nannashi no tengo el bufío de nannashi por eso me pego un huevo vale aguantamos bien aguantamos bien por ahí aguantamos bien ahora va a tirarme carta y nadie me mata a la uy bien me mató a la sanak bueno si voy a llevar a camila voy a llevar a camila ya cuenta vida seguro increíble si me teniendo en cuenta que ahora no puedo ser tanto daño que tanto daño que digamos haría esto la verdad no es que contra demonios no se puede hacer nada vale bien con esta cartita no encima tiene arbus no me di cuenta que tiene arbus ya que y si que se puede matar melio seguramente un píxel de vida igualito que de miurik ahora tenemos ultimate c6 pero melio tiene otra vez triple carta plateada maravilloso cartenaria adiós a todos y bueno nannashi solamente queda solo voy a llevar a camila la verdad a ver si puede cambiar algo de eso algo pero bueno ahora si pasamos a la siguiente partida cuarta partida y perfecto un equipo típico de demonios porque ya se voy a equipo equipo típicaso de demonios la verdad de miurik melio das guelda bueno por suerte no es una estarosa no ahora si lleva camila de cuarto por suerte no es estarosa eh voy a infectar primero por lo menos esa carta de infectar es buenísima eso sigue para que modifiquen esa carta posiblemente le de un efecto de porforación a esa carta de infectar para que haga daño aunque bueno igualmente hacía buen daño pero al lado debe tener su efecto de porforación si o si vale muy buen daño al primer turno perfecto vale no puede ser nada de miurik la guela es la máxima preocupación que tengo ahorita mismo bien por ahí aguantamos cartenaria ojalá que no cure demasiado vale bien no cura demasiado bien porque tiene infectar bien 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 hablaremos esto todavía no tengo el efecto de perforación así que tengo espera un tonito más solamente un tonito más y ahora sí tengo que matar ese me llevarse con esta carta de la que tiene encima sin convicción encima de una posibilidad tiene carta dorada eh sin necesidad de eso pero bueno uy no poquísima vida ese de miurikere pero bueno ahora sí matamos ese meli ahora adiósito me bien respeto yo entregarán a nash en el cuarto vale ahora sí tenemos el fío eh el problema es aguantar los golpes eh ese es el problema no 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 ya está muerta está muerta remurikere está muertísima es que no aguantar qué va a ser hoy ahora no sé qué va a ser en el mable con ese con ese personaje ojalá ojalá que lo cambien el tributo eh la verdad eh lo único que le puede pasar mejor es que le cambien el tributo porque el tributo verde ni cagando en este meta eh lo único que puede pasar es eso lo veo muy fregado eh demasiado fregado a ver quizás con esto si mato ese nanashi rapidísimo joda uy no es que ya no tendré el bufillo ya es lo malo eh uy yo creo que lo puedo matar eh al de miurikere ese tiramos esto vale pensé que le iba a matar pero bueno cartita en área uno mames es el píxel de vida hay jodido píxel de vida te maldigo vale tenemos últimos 6 tampoco esperan que mate al a la guelda con últimos 6 la verdad es totalmente imposible en este momento pero bueno intentaré intentaré hacer algo vamos a tirar esto la verdad no tengo nada mejor que tirar ultime 6 dale pum bueno 200 mil por cada por cada golpe la ultima y voy a tirar la cartita level 2 y con esta cosa no lo mato ya mejor me rindo de una eh a ver damos dale ultime 6 pum no lo voy a matar ni cagando con una cartita level 12 a ver con fe no ni cagando 300 mil así que nada hemos perdido con plena que no sé que no sé si lo vio este por un equipo con sana que esté de miurikere y muro y de cuarto de cuarto camila bueno a tener meter a nada si peado ahora es camila la verdad este la web muy complicada la verdad es como lo dije antes lo veo muy complicado eh a menos que no se metan una pasiva a la cual haga que reduzca el daño o no sé pero si solamente la aumentan de estadísticas y nada más no ni cagando volvería al meta por ejemplo ni cagando eh así que nada gente se los salió de un estrés que por muchísimo al canal y nada hablamos no no Gracias por ver el video.